Buenos días, estimadas familias. Espero se encuentren bien en el hogar. Hoy les traigo una actividad de comprensión del entorno sociocultural. Este lleva por título La Cueca. Nuestro baile nacional. El 18 de septiembre de 1979 se promulgó La Cueca como baile nacional, tanto en el norte, centro y sur de Chile. En nuestro país, con un pie de cueca se da inicio a la celebración de fiestas patrias. Y un artículo muy importante para poder realizar este baile es el pañuelo, que usan tanto hombres como mujeres. Este debe ser de tela y no debe ser de papel, ya que necesita movimiento al aire. Entonces, ahora los invito a hacer su propio pañuelo en familia. Para esto necesitaremos una bolera vieja, lapismina, témperas y pincel. La explicación para hacer el pañuelo. Marca un cuadro de 30 x 30 centímetros con ayuda de un adulto. En una de las esquinas puedes dibujar una bandera, un copihue o un cóndor o huémulo. Espero les haya gustado esta actividad y puedan realizar este pañuelo en el hogar junto a la familia. Nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!